Lamento haber tomado tus carros, James. Yo sé que tú los querías traer al continente. Y yo lamento haberte molestado. Yo no soy la locomotora favorita de nadie. Y si alguien es el favorito, Thomas, podrías ser tú. No promes, James. Nadie tiene que ser el favorito. No es una competencia en realidad. No importa demostrar quién el mejor de todos es. Si la amistad pudiera terminarse así, tal vez. No interesa ser el favorito. Lo principal es siempre la amistad. ¡Lo principal es siempre la amistad! Todos hay que ayudar, ya se pueden unir. Si cada quien su parte puede hacer, podemos todos ganar. Todos van a ayudar. No, no, te debo a sol si lo quieres hacer. Hallarás lo que harás tú. Todos van a ganar. Así debe de ser. Si lo vas a intentar, hallarás algo que hacer. No hay por qué ser el favorito. No, no es una competencia en realidad. No importa demostrar quién el mejor de todos es. Si la amistad pudiera terminarse así, tal vez. No interesa ser el favorito. Lo principal es siempre la amistad. No hay por qué ser el favorito. No hay por qué ser el favorito. No es una competencia en realidad. Ya se pueden unir. No importa demostrar quién el mejor de todos es. Todos van a ganar. Si la amistad pudiera terminarse así, tal vez. No interesa ser el favorito. Lo principal es siempre la amistad. 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 Lo principal es siempre la amistad.